¿Cómo que no? Tú tienes cara de razo, ven aquí. Ven aquí porque vas a representar ni más ni menos que a don Juan Sebastián Bach dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Tenerife. ¿Te atreves? No. ¿Cómo que no te atreves? No. ¡Hombre, no me seas así, hombre! Mira, Pascual te va a dar la batuta. A ver, coge la batuta con las manos, súbete ahí. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Tiro, 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 tiro. ¿Eh? Atentos porque como siempre la orquesta, la orquesta le va a seguir. Si él lo hace deprisa, la orquesta va a ir deprisa. Si despacio, despacio. Si se para, se para. En fin, todos atentos a ver cómo dirige, ¿cómo te llamas tú? Juan Sebastián Bach. Bueno, vale, pues venga, todo el mundo atento a ver cómo le sigue la orquesta a don Juan Sebastián Bach. Ni más ni menos. A ver. Un poco más deprisa, Héctor. Más deprisa, con los dos brazos. Con los dos brazos. Más deprisa. Con los dos brazos. Ahí. Más deprisa, Héctor. Ahí. Bueno, bueno, bueno. Un aplauso. Has hecho lo que has podido. Muy bien. Muy bien. Vale, saluda, saluda, Héctor. No, no, no. ¿Cómo saluda a Bach? ¿Cómo saluda a Bach? ¿Una reverencia? Así. No, no. Más abajo. Más abajo. Ahí. Muy bien. Muy bien, Héctor. Ahí, los cuatro, los tres. Muy bien. Gracias.